sacan esa hipótesis y atención porque mucho de lo que los fiscales tienen lo han dicho los propios imputados por ejemplo Melgarejo, el casero del campo, que todos dijimos mintió y es verdad mintió pero hay algunas cosas que evidentemente no mintió y después le vamos a contar detalles de lo que dijo Obregón, este hombre que era el chofer de la Ocena y ya te adelanto algo de la información que nos va llegando permanentemente Obregón cuando le preguntaron habló de las partes del cuerpo repito, habló de las partes del cuerpo si yo le pregunto a Luis sobre la desaparición de alguien y Luis me quiere responder sobre la desaparición de alguien no me dice las partes de tal persona pasó tal me habla de la desaparición bueno, Obregón habló de las partes del cuerpo de Cecilia cuando nadie le había preguntado particularmente donde han esparcido las partes del cuerpo de Cecilia él solito dijo las partes del cuerpo de Cecilia y sigue lo que dijeron pero esta es lamentablemente la hipótesis de los fiscales que el cuerpo fue quemado, triturado y descartado que a Cecilia la asesinaron de una manera en la cual no se produjeron manchas de sangre por ejemplo un golpe certero que no provocó una mancha de sangre o un estrangulamiento que por supuesto no provoca manchas de sangre eso es lo que creen los fiscales con respecto al asesinato y que creen que pasó después del asesinato esto que nosotros recién le comentábamos esto que recién nosotros le mostrábamos que el cuerpo lo quemaron lo trituraron y lo descartaron y por qué los fiscales están convencidos que parte de todo eso que yo les estaba mencionando se hizo con una pala que las personas que se encargaron de ocultar el cuerpo lo hicieron con una pala porque Melgarejo el casero del campo aquel que había mentido en su momento o que había mentido en realidad con respecto a dónde tenía que buscar la justicia dijo que estas dos personas que César y Obregón ese 2 de junio particularmente el día en que según cree la justicia Cecilia es asesinada llegaron al campo y le pidieron una pala particularmente Obregón también dice y le pedimos la pala a Melgarejo entonces ahí ya tenés una coincidencia en la declaración de dos personas que no se vieron antes de declarar que no arreglaron su declaración pero que dicen lo mismo Melgarejo dijo dijo a la justicia vinieron César y Obregón y me pidieron una pala y Obregón cuenta que cuando llegó con César utilizó una pala para esconder las partes del cuerpo tenemos mucho para contarles en el día de hoy vamos a ir a Chaco en un ratito pero Luis primero que análisis haces de estas primeras informaciones porque recordemos que esto fue un día fue un día muy movido hoy en Chaco vamos a mostrarles también la pista de la calle recién hecha la pista del asfalto ¿por qué? porque la justicia descubrió que efectivamente en el barrio en Merenciano Sena se construyó una calle con asfalto entonces se construyó una calle ¿cuándo la construyeron esa calle? hace exactamente dos semanas algunas horas después de que Cecilia fue asesinada ¿es una coincidencia? la justicia todavía no lo sabe y ni hablar del hallazgo ni hablar del hallazgo de los muebles en la casa en una casa del barrio de Merenciano Sena y que esos muebles pertenecían a la casa de justamente los Sena pero mira esto es lo que yo te mencionaba con respecto al asfalto esta es la calle a medio construir a medio construir que la justicia encontró en el barrio de Merenciano Sena cuando los investigadores preguntaron ¿y hace cuánto se construyó esta calle que está a medio construir muy cerquita de donde se encontraron los elementos quemados el anillo y demás de Cecilia cuando empezó a construirse esta calle y en el barrio de Merenciano Sena le dijeron dos semanas le dijeron además dos semanas por lo tanto no tiene nada que ver y los fiscales dijeron no, no, momento ¿cómo no tiene nada que ver? si justamente hace dos semanas que Cecilia fue que Cecilia está desaparecida el 2 de junio es el día en el cual se cree que a Cecilia la asesinaron por lo tanto justamente estamos hablando de 20 días dos semanas es un tiempo en el cual la justicia cree que efectivamente alguien pudo haber construido esta calle para ocultar algo ahora sí Luis tu análisis de estos primeros datos y atención porque a lo largo de la tarde vamos a ir sumando datos permanentemente de las declaraciones de los imputados de las reservadas y de lo que se está encontrando en los distintos asesoramientos que se están haciendo ahora sí Luis te escucho y además de lo que dijeron los fiscales hoy porque los fiscales también hablaron y están también dando algunas explicaciones que son valiosas para todo este análisis por lo pronto déjame decirte que el tema me da la impresión que está a ver en algún punto puede estar resuelto si vos querés desde una mirada macro en cuanto a qué pasó sabemos o damos por cierto que esta chica pobrecita está fallecida ha sido ha sido asesinada de homicidio ahora creo que hay mucha tela para cortar todo lo que tiene que ver con responsabilidades lo que tiene que ver con acciones antes durante y después de este episodio porque esto puede incidir mucho en la responsabilidad desde el punto de vista jurídico absolutamente es fundamental poneme por favor la placa de vuelta de Obregón y de Sena la que estábamos mostrando recién porque de a poquito empezamos a reconstruir Obregón y Sena y César perdón César el hijo de la familia Obregón el la mano derecha de la familia Sena y Gustavo Melgarejo el casero del campo el 5 de junio Gustavo Melgarejo declara ante la justicia y dice que él y su mujer que también estaban detenidos que también están detenidos estaban preparando comida para los chanchos cuando llegaron a la chanchería justamente César y Obregón y que le pidieron le pidieron una pala ancha y acá leo fragmento textual de la declaración por eso les pido disculpas que estoy mirando el celular pero es información que nos va llegando permanentemente ellos llegaron en el vehículo de Obregón dice Melgarejo los dos llegaron en el vehículo de Obregón y me pidieron una pala ancha diciéndome que iban a juntar tierra para abono yo les di la pala la agarraron subieron al auto de vuelta e ingresaron al campo dirigiéndose hacia el fondo la esposa de Melgarejo cuenta algo muy similar muy similar y dice es verdad nosotros estábamos dándole de comer a los chanchos cuando vinieron César y Obregón y nos pidieron una pala ancha ¿por qué Luis crees vos que para la justicia es tan importante esto? el elemento de la pala justamente bueno pareciera ser que es una forma de ir ocultando hay que ver exactamente cuál fue el destino final de esa pala o del uso de esa pala porque tampoco apareció no apareció exactamente cuál fue el destino final de la pala y del uso de esa pala concretamente pero está claro que es parte de la maniobra de encubrimiento sigo diciendo que es importante determinar otro tipo de factores para ver si esto es parte de un encubrimiento parte de un plan es un tema que realmente va a haber que seguir analizándolo y con el correr de los días seguramente se va a ir aclarando bueno que dicen seguimos con el relato y seguimos con las pruebas de los hechos porque recordemos que en la chanchería en una especie de fogata de la chanchería pegadito al río Tragadero es donde aparece el famoso dije de Cecilia es decir fíjense como si bien las declaraciones son en indagatoria es decir que ellos pueden mentir fíjense como las indagatorias se van entrecruzando y van generando un relato medianamente coherente y ese relato medianamente coherente de lo que pasó en la chanchería termina con efectivamente un elemento de Cecilia chamuscado prendido fuego es decir hay cierta verosimilitud no cierta hay verosimilitud por lo menos en ese sentido claro de gente que está en un segundo nivel de responsabilidad por eso insisto con el tema de las calificaciones y como puede resultar no es lo mismo el clan melgarejo el clan sena propiamente dicho el núcleo duro de la familia con el resto de aquellos integrantes del entorno que pueden haber tenido alguna participación y se juegan quizá años de cárcel años de cárcel se juegan perpetuas son empleados perpetuas contra penas temporales mucho más reducidas absolutamente son empleados a ver la lealtad de un empleado es me paga bien me paga mal me trata bien me trata mal no me voy a arriesgar a jugarme a ser cómplice de un asesinato por una persona que realmente no es nada para mí fíjense que la declaración de la mujer del casero del campo es muy similar les decía y ella cuenta que ese día vio efectivamente el auto de Obregón y de César que efectivamente le pidieron la pala a su marido y leo textual se fueron al fondo del campo a buscar tierra o eso le habían dicho eso le dijeron a mi esposo no recuerdo la hora era de día pero el horario no lo sé era antes de comer y esto es importante porque la sospecha es que a Cecilia la matan entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde acá también hay una coincidencia la mujer dice era de día cuando ellos vienen a pedirnos la pala entre las 10 y las 14 antes de la antes del horario del almuerzo sigue coincidiendo que más Luis hay una cuestión que a ver que no podemos perder de vista esta gente Melgarejo y la esposa definitivamente no estuvieron en el lugar de comisión del hecho esto está claro está definitivamente despejado de toda duda que ellos no estaban ahí no estaban en la chanchería estaban en la chanchería con lo cual con lo cual a menos que la muerte haya ocurrido en ese lugar hoy por hoy lo que tenemos es que esta gente algún tipo de participación o no pudo haber tenido en forma digamos secundaria lo que pasa que con Melgarejo en particular se dio la situación de que hubo algunas se juzgaron como maniobras distractivas porque fueron ellos los que derivaron la investigación a los lugares a los cuales no se llegó a ningún tipo de consecuencias pero Luis ahora yo te pregunto a vos Martín hace una semana venimos realizando un análisis pormenorizado de todo lo que se encuentra que más se puede encontrar más allá de la confirmación del cuerpo de Cecilia porque a ver los huesos están las pertenencias de ella más allá de la confirmación del cuerpo de Cecilia tenemos la confesión de muchos de los integrantes del clan Senan que es lo que faltaría yo no hablaría de confesiones por lo menos hay alguna de hecho de indagatoria lo que hagan de indagatoria no, no, no está, pero yo no hablaría de confesiones lo que sí como bien dice Martín la gente que declara como imputado tiene derecho a negarse a mentir a decir la verdad pero obviamente si esa verdad aporta a la investigación aporta a la investigación eso se toma en cuenta lo que pasa que en el caso de Melgarejo dio hasta tres versiones distintas sobre situaciones que confundieron mucho la investigación en los primeros momentos 1644 sobre el caso Cecilia